¡Suscríbete! 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 Tranquilo. 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 Sentate. Dale, come. Come. El sándwich no te va a comer. Vos tenés que comer el sándwich. ¿A vos qué te gusta hacer? Eh, no sé. En tus ojos veo... un sueño. ¿Me lo querés contar? No, no, no. Deja. Mejor te lo digo yo. ¿Vos soñás con... con cantar? Y bailar. Integrar un grupo de chicos. No. Bailar es para nenas. No. No es así. Ya te vas a dar cuenta. Lo importante es no dejar de soñar. Son tus sueños los que te van a salvar. Es probable que... que no te acuerdes de mí. Ni de lo que te dije. Pero vos igual... nunca... dejes de soñar. Ramiro. Chicos, ¿qué hacen? Están locos. No, hiciste que andas medio cruzado. Nada más, chicos. ¿Qué? ¿Ahora la culpa es mía? Chicos, ¿y vos de qué lado estás, Tacho? Chicos, no hay lados. No nos peleamos y listo. ¿Qué? ¿Nos peleamos mal es por vos? Que te metió los cuernos encima y decís que nos peleamos. ¿Qué es eso? ¿Hablas de cuernos? En la pasta Nacho con Tacho, a Tacho con Tacho con Tacho. Chicos, ¡basta! ¡Basta! Si se van a pelear, se meten en una habitación y se matan a trompadas. La regla es no me peleo en público. A ver, repitan. No me peleo en público. Con ganas, chicos, con ganas. No me peleo en público. ¡Muy bien! Bueno, ahora otro tema. Yo venía a hablarles del tema de la promoción del disco. ¿Ok? ¡Suéltame! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Te vas a calmar! ¡Te vas a calmar! ¡Enfermo! ¡Loco! ¡Estás loco! Conviene colaborar. Carlita, te conviene. Y recordá los buenos viejos tiempos juntos, mi amor. Recordá. ¿Eh? No sabes. No sabes. Lograba que ir a tu mamá cuando éramos jóvenes. No sabes. No te contó nada, ¿no? Te pido perdón, hijo. ¿Otra vez te tengo que perdonar? ¡Ya me lo hiciste como cinco veces esto! Esta vez te pido perdón por lo que te voy a hacer. Ahí partió un poquito. ¿Partió? Está hermosa la panza. Gracias. No es que quería cortarles el momento o interrumpirles la boda, pero quería que vengan acá rápido porque quiero mostrarles una cosita que les preparé. Pero no hace falta, Malvina, de verdad. No, de verdad. Yo hiciste demasiado, Malvina. Está todo bien. No, nunca es demasiado cuando la culpa es grande. Enorme. Vengan. No, eh. Pasen. 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 No. Pasen. Qué lindo. Aprieten triangulito. Lovers. Quiso decir play. Ah. Ah, 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 sí. Ah, ah. Bueno, ¿estamos bien ahí? Sí. Bueno, apreté el botoncito rojo. ¡Hola, tortolitos! Son marido y mujer, querida. Bueno. Hola, mis amores. Que Dios los vendía. Y que Dios les dé muchas, muchas noches en vela. Sí, pero todavía no se han casado. Bueno, pero son marido y mujer. Si no es pecado, acuérdense lo que les digo, ¿eh? No, no les quiero. Bueno, ya, el chino. Bonito, nos dejamos con alguien muy especial. Hola. Ah, lo que les quería decir es... ¿Cómo es? Bueno, Nicolás Bauer, cielo mágico. ¡Feliz casamiento, chaval! Hola, chicos. Bueno, como monito no me quiero olvidar lo que les quería decir, así que escribí un par de cosas. En este día tan especial, quería decirles que los quiero mucho, aunque no me alcanzan las palabras para decir... ¡No seas plomo! ¡Los queremos mucho! Se merecen lo mejor. Ustedes nos enseñaron lo que es una familia de verdad. ¡Oh, Telo, Ramita, ¿qué vas a bajonar? Sí, perdón, perdón, nos queremos. ¡Dale, rama! Déjame el guarame. Bueno, ¿está grabando? Yo no escribí nada, pero como soy un actor voy a improvisar un poquito. Años de teatro te faltan, ¿tá, churro? Cielo, Nicolás, sean felices. Y como dijo un proverbio gitano, un árbol no es un bosque, pero es un buen comienzo. Así que espero que ese árbol dé sus frutos. ¿Vos querés decir que yo dos? ¿Qué? ¿Que plantaron el árbol? A ver, chicos, voy yo, voy yo, dale. Bueno, chau, los queremos, pero un montón esperamos que los... Ya está, ya está. ¿Está? ¿Estamos? Bueno. Bueno, chicos, me conocen, saben que soy muy mala para hablar. Se me cruzan todos los cables, pero... Qué decirles, ¿no? Son mi familia. Y... Y... Nada, los amo y... Ay, se me empate la bujía. Los amo, que sean muy felices, se merecen lo mejor del mundo. Saben que yo quiero que siempre que necesiten amar... Ya está, ya está. Ya está. Bueno. En la que te metiste, hermano, ¿eh? Escuchame, vos te estás cazando, ¿me entendés? O sea, cielo, está todo bien, como vos sos una capa. La verdad, divina, pero... Escuchame, vos. Esto es un compromiso, es darle... Es estar todo el día con tu germo, por favor. Bueno, pero vamos a meterle para adelante, ¿sí? Pero hay que darle gas, hay que apostar, hay que meterle ficha. Ya está, ya... ¿Cierra solo? Bueno, lo único que le queremos decir es gracias. Por saber perdonar. Gracias por dejarnos ser parte de su sueño. Sean muy felices. Bueno, cielo, Nico. Estoy re contenta por el casamiento. Espero que sean felices. Y Nico, prestarme un poquito más a mi hermana, ¿eh? Bueno, una pregunta nomás. Luz y yo somos cuñados. Y somos no, ¿está mal? ¡No! ¡Está buenísimo! Bueno, sigo. A vos, papá, no te tengo que decir nada, porque ya sabés todo lo que te quiero. Bueno, a vos, cielo, te tengo que decir algo que nunca te conté. Bauer siempre fue un capo, pero desde que te conoció, lo vio más feliz. Es más capo todavía. No los dejes. ¿Sí? Ya, bueno, chao. ¿Escuchaste lo que dijo tu hijo? Nunca te voy a dejar, mi amor. Ni lo piensas. Ni lo piensas. ¿Tesoro? ¿Qué pasa? Con todo lo que hiciste por ellos, todavía te sentís culpable. No, lo que pasa es que no me siento culpable por lo que les hice alguna vez. Me siento culpable ahora, siento un poquito de envidia. Yo quisiera estar en el lugar de cielo. Eso está muy mal, yo sé que está mal. No está mal. Ya vas a recibir y vas a llegar a tener tu amor y vas a ser muy feliz. Y, Felicita, me di una listita que me gustaría que vieras para... A ver si se te ocurre pasar unas vacaciones, fíjate. Una lista. Sí, son lugares muy lindos, muy serios. Sí, fíjate bien, ¿eh? Así descansas un poquito. Y además se me ocurre que tendremos que empezar a preparar las valijas. Vamos. ¿Sí? A ver, Rosarito. Primero, todo es llevarle algo a Barty. ¿Quiere que le dé la mano? Mmm, la línea del corazón. Usted va a vivir mucho. Gracias. Gracias, señor. Gracias. ¿Quiere que le lea la mano? ¿Querés que te la lea yo, preciosa? Usted no es gitana, usted no sabe. Sí, yo sé. A ver. Este sí que es un futuro. ¿Qué ve? Veo una jovencita hermosa que canta, baila, está rodeada de sus amigos y un público que aplaude. Ay, qué futuro extraordinario, brillante. Es probable que no te acuerdes de mí, ni lo que te dije. Pero igual nunca te olvides de soñar. Jasmín. Paz, amor y rock'n'roll son tres cositas que hacen maravillas y van unidas. Pero si hacen cortocircuito, vuela todo por el cielo. ¿A qué vas con todo esto, Feli? ¿A qué? A que tu problemilla con Marianela perturbó la paz y eso influye inmediatamente destruyendo el rock'n'roll. Eh, Feli, los trapitos los lavamos en casa, así que no hace falta. No, chicos, las cosas hay que hablarlas. ¿Escuchaste, defensor de infieles? Y dale con eso, ¿no entendés que yo no quise? No, no, no. Hay que hablarlas en paz, porque sin paz ni amor no hay rock'n'roll. Ni aunque nos amemos, nos pacifiquemos a ver rock'n'roll. No, no vendimos ni un CD, Feli. Ah, no, pero yo tengo una idea para promocionarlos. Ah, 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 ¿les gustó? Pero primero me van a prometer que van a abandonar estos problemillas internos que van a sacar la banda a flote con mucha paz, mucho amor, disfrutando del mejor rock'n'roll. Lo que pasa es que nosotros hacemos más pop que... Bueno, pop, pop, soul, rock'n'roll. Es una metáfora, es música. La música es vida, chicos. ¿Prometen hacerlo? ¡Ey! ¡Prometen hacerlo! ¡No! ¿No los escucho? ¡Sí! ¿Entonces hacemos una remake? ¡Síganme los buenos! Bole. Estoy muy feliz, ¿sabes? Yo también, pero Bole. Fue un momento increíble, fue un momento mágico, fue un momento único. Fue un momento distinto a todos. Muy sentido y sentí que algo entre nosotros dos es distinto a todos. Hoy puedo decir que estoy un poco más enamorado. Te amo. Vamos a ser muy felices, muy felices. ¿Vas todo con el día, con las bocas, coño? ¡Oh, Dios! ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Miren lo que mandaron los auspiciantes de la radio. Se mueren muertos estas paravoces, Kai. Gracias, a los dos. Muchas gracias por el video, fue hermoso. Muchas gracias, muchas... ¡De nada, papi! Malvina, por favor. No, bueno, de nada. ¿Te quería decirte? No, no, de verdad. Es lo que menos podía hacer por ustedes. ¿Eh? Sí. ¿Cómo está Cristóbal? ¿Dónde está Cristóbal? Está con Carla, ¿por qué? Ah, ¿con Carla? Sí. No, para saber, está bien. Bueno, chicos, antes de que me olvide, me voy a ir de vacaciones, unos 20 días, voy y vengo, un ratito. Y quédense tranquilos, porque por el bebé va a estar todo bien, va a estar todo en orden. Está bien, pero vos no podés volar. Estás embarazada. ¿Y quién dijo voy a volar? Voy a ver si puedo ir en barco. Pero Malvina se va a parar nuestro casamiento por iglesia. Sí, esa es la idea. No, la idea es salir de vacaciones y disfrutar con el baby, a ver si conozco a alguien o algo. Bueno, nada. Les deseo que seamos muy felices, que la pasen lindo y que no me extrañen. Gracias, Malvina. Te voy a extrañar. La panza la voy a extrañar muchísimo, muchísimo. Yo también. Malvina, por favor. Yo también te voy a extrañar. Malvina, por favor. Por favor. Dale, Tacho. Oso careta. No fumé. Nunca fumó. ¿Sabés lo que pasa? Acá vas a hacer muchas cosas más, pibes, ¿entendés? Tomá, empezá por darle un besito. Dale, no tengas miedo. Sos muy chico todavía. Y ustedes también. Eh, ¿qué sos? ¿Yuta, vos? Eso, devolví la birra porque va a estar todo mal acá, si no, eh. Ya está todo mal. Hola, Juan. ¿O preferís que te llame Tacho? ¿Cómo sabes? Ay, eso es lo que dijeron tus amigos. ¿Te gustaría ver algo lindo? ¿Nunca te preguntaste qué había detrás de esa puertita? Magia es un teatro. Es un mundo maravilloso. Anda, ¿no te gusta la acrobacia? ¿Como la de los pies en los semáforos? Sí, claro. Sí, eso es. Mira, es probable que no te acuerdes de mí. Ni de lo que te dije. Pero igual nunca te olvides de soñar. Sí. ¿Claco, vos sos de los Teenagers? Sí. Acá tenés los equipos. ¿Y dónde te los dejamos? No, no, para esto hay un error acá. Sí, hay un error. No hay que descargar. Él sube. ¿Sí? Claro, yo les pedí que los vinieran a buscar, no que descargaran. ¡Cachi! Vamos, arriba todo. Claro. Ahora, para, Feli, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Con qué plata hiciste todo? ¿Qué onda? Vamos, vamos a hacer rock and roll, Tachi. Anda a buscar a tus co-equipers y confía en Feli. Ay, mi amor, no veo tan feliz de la mamina así de buena. A mí también. Me pone feliz. No. Va a estar bien, iba. Sí. ¿Qué te pasa, mi amor? Lo vi, lo vi al Cristóbal con Marcos. ¿Qué? Estas son las llaves del auto alquilado por Carla. Mañana lo devolvés. Decí que sos una amiga. Estos son los pasajes para la costa. Quiero que te registres con tu hijo bajo los nombres que están anotados. Carla Kosowski, Cristóbal Bauer. ¿Estamos? Entendido. No, no, vos no tenés límites, Marco. No tenés límites. Sí, 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 Carla. Ya me lo dijiste. Vamos a ver si te llamo Bauer. No, por favor. Ok, ok. Me quedo tranquilo, entonces. Le agradezco muchísimo, mamá. Hasta luego. Chao. Todo bien, todo bien. Te dicen que hubo un botín y que Marco fue trasladado a Sierra Morena. Así que me tengo que quedar tranquilo. Evidentemente está todo bien. Viste, mi amor. Por ahí estás un poquito estresado y por eso te pasan estas cosas, van. No sé, digo. Sí, sí, lo que pasa es que intenté comunicarme con Carla y con Cristóbal y nunca me da. Intentá de nuevo. Me da como apagado, como que no tienen señal. Bueno, intentá de nuevo, dale. Bauer. ¿Qué vas a hacer? Cristóbal. No, no, te pasé. Hijo, hijo, es Bauer. Ojo con lo que le decís. Porque le estoy apuntando a mamá, ¿sabés? Habla. Hola. Hola, 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 papito. Al fin, al fin. ¿Estás bien? ¿Estás con mamá? Sí, mamá dice que no te preocupes. ¿Que no me preocupe de qué? Nada, yo estamos por salir, te tengo que cortar. Pará, 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 pará. Cristóbal, pasame con mamá. Pasame con mamá. ¿Qué es la cojera? ¿Carla? ¿Carla? Sí, sí. Sí. Sí, acá estoy, Bauer. Carla, escúchame, ¿está todo bien ahí? Sí. No, lo que pasa es que no hay señal, no hay buena señal acá. Es eso lo que pasa. Bueno, escúchame. Hola. Te lo digo. Hola. ¿Qué pasó? No, se cortó. Me dijo que estaba todo bien, pero que tenía mala señal y se cortó. Bueno, pero está todo bien. Sí. Esto, mi amor, ya está, está todo bien. Sí, sí, sí. Fuerte contento que tu visión estaba mal. Sí, evidentemente no tiene señal, pero está todo bien. Y vas a estar bien y voy a estar bien y vamos a estar todos bien, porque está todo bien, va a estar todo bien. Muy bien, familia. ¿Listos para partir? Se acabó, vas a hablar con la asistente social. Yo no hice nada. Arañaste toda la cara de una compañera. ¿Cómo? Ella me dijo piojosa. Marianela, te sentás acá y hablás con la asistente social. Se terminó. Mar, no me toques. Si me llevan, me he tejido toda. Por favor, dame eso. Dame eso, mi amor. Nadie te va a ayudar. Dame eso. A ver, a ver, ¿qué tengo por acá? Te gustan de dulce de leche, ¿no? ¿Cómo sabe? Ah, yo sé. Tomá. Decime, además de arañar y pelear, ¿qué otra cosa te gusta? Boxear. ¿Quién le dijo eso? Yo te vi pelear. Pero además de eso, ¿qué otra cosa te gusta? Ya sé. Vos soñás con bailar, con cantar. ¿Yo? ¿Se le empastó la agujía? No, pero yo sé que en un lugar muy profundo tuyo es lo que desearías hacer. Es más, tenés que escuchar una vocecita que te va a guiar a un lugar enorme, hermoso. ¿Un lugar feo como este? No, nada que ver. Quizá, seguramente te olvides de mí y de lo que te digo, pero nunca te podés olvidar de tus sueños. ¿Qué hacemos acá? No sé, pero está más rara, Feli, mira aquí. Parece muy entusiasmada, ¿no? Chicos, nos dio permiso. ¿Permiso para qué? Para, ¿dónde está Rama? Está viniendo. Ay, bueno, entonces bajen los equipos mientras. Vamos, bajen los equipos, háganme el caso. Vamos, que se nos va el sol. Gracias, hermano. Vaya. ¿Qué haces? No, no, quería asegurarme que no había ningún chiquito escondido porque me dijeron que se iban a la plaza. Y bueno, los más grandes supongo yo que estarán, bueno, no sé, no sé qué estarán haciendo. Supongo que tienen ganas de hacer algo que yo te van a hacer porque yo tengo muchas ganas de estar con vos porque vamos por más. Tienen cinco minutos. Se te ve bien, bolida. A pesar del casamiento de tu ex, Kamuka, con el padre de tu hijo. ¿Sigue tan retardada como siempre? Vine a despedirme. Me voy de vacaciones. ¿Querés que te traiga algo del free job? Escúchame, estúpida. No me voy a olvidar de tu traición. Sé a ti. Sentí a tu sobrino. A Tea. Señor, señor, señor. Tengo que irme. Pórtense bien, por favor. Chao. ¿Qué haces acá a esta hora? Tengo las clases de apoyo de inglés. Pero no te gusta mucho, ¿no? No, pero mi papá me manda. Yo sé lo que a vos te gusta. Qué lindo sería poder estudiar lo que uno quiere, ¿no? ¿La música te gusta? Esta era de mi nieta. Me la dejó cuando se fue a vivir afuera. Yo la iba a regalar acá al colegio. Pero me parece que ahora te la voy a regalar a vos. Esta guitarra te va a cambiar la vida. Es probable que no te acuerdes de mí, ni de lo que te dije. Pero nunca te olvides de soñar. Che, dicen que esto va a funcionar. No veo un alma por acá. Confiemos. Sin confianza no hay nada, ¿no sabías eso? Si vas a pasar factura no empiezas. ¿Estás con cola de paja como te haguín? Eh, nena, no me metas en tus cosas, ¿sí? Bueno, para, para, para. Che, ¿por qué no empezamos de una vez? ¿Dale? Sí, dale. ¿Sí? Dale. Vamos. Te dejó por tus amigos. Te cambió por otro y no te estoy cuadrado. Tu cabeza está hecho un lío y quedarte en casa es mucho peor. A bailar. A ver si tiene algo mejor. A bailar. No busques otra solución. Y proba toda la ropa que está en el placar. La que te combine, la que no te va. Y sale a matar, che, bombón. Y así es la cosa. A bailar que otra cosa no da. A buscar otra oportunidad. A bailar que otra cosa no da. No te quedes tan perdida, aburrida, destruida. No vale la pena llorar. Él parece confundido. Dice no saber qué quiere y te pide perdón. El dolor no es bienvenido. Aquí está la puerta, renuncia al marco. A bailar. A ver si tiene algo mejor. A bailar. No busques otra solución. Y proba toda la ropa que está en el placar. La que te combine, la que no te va. Y sale a matar, che, bombón. Así es la cosa. A bailar que otra cosa no da. A buscar otra oportunidad. A bailar que otra cosa no da. A buscar otra oportunidad. A bailar que otra cosa no da. A buscar otra oportunidad. A bailar que otra cosa no da. No te quedes tan perdida, aburrida, destruida. No vale la pena llorar. ¡Vamos, arriba! ¡A bailar! ¡A bailar! A bailar que otra cosa no da, a buscar otra oportunidad. A bailar que otra cosa no da, a buscar otra oportunidad. A bailar que otra cosa no da, a buscar otra oportunidad. A bailar que otra cosa no da, a buscar otra oportunidad. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Cómo que no está listo?! ¿Estás seguro? Mirá que no puedes fallar. Me quedo tranquilo, ¿ok? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Marcos? ¿Puedes colaborar, Carla, por favor? ¿O te querés quedar atrás vos? No tenés corazón. Entre otras cosas que me faltan. Pero los voy recuperando, ¿sabes? Poquito a poco. Como a mi hijo. ¡No soy tu hijo! Tranquilo, hijo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Ya te vas a enterar. Sumatra. ¿Sabe dónde queda Sumatra? ¿Sumatra? Ni idea. No. ¿Samoa? No. Ni idea. Lejos de besar, supongo. Saladillo. O sea, pero todo con S me escribió hasta felicitas. Donde cae, cae. ¿Estará bien, Cris? Santiago, Salerno, Sevilla, Sao Pablo... Minuto. Minuto. Dije ese tema. La conozco. ¿Cris te necesita? ¿Cris me necesita? Saladillo. Saladillo. Señora, ¿por qué no se decide por Saladillo, que es hermoso? Ah, sí. Bueno, bueno, entonces voy a Saladillo. No, 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 por favor, no lo latime, no le haga nada, mi amor. ¡Suéltame! Tranquilo, por favor. ¡Ay! ¡Para! ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Por ahora vamos a Saladillo. Nos vamos del país, Carlita. ¡No! Dios, ahí los tiene. A todos sus guardianes. Buen trabajo. Muy buen trabajo. ¡Avántenos, Miguel! ¡Avántenos! 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 Y a la tarde el inglés se recreó Porque mami en el gimnasio siempre está Vení a bailar y salte a ti la madre No puedes tocar y te quiero acompañar Vení a soñar que la vida no se espera No sabes que podrás ser feliz de verdad Vení a esperar, no calles más A sus padres no los ven ni en vigor y gritar Porque siempre trabajando ellos están Con excusa de formarles el futuro Se olvidaron que el presente te les va Se parecen a nosotros siempre son Porque a nadie le importa cómo están Los adultos se olvidaron de los sueños Y crecieron sin sentirse en libertad Vení a bailar y salte a ti la madre No puedes tocar y te quiero acompañar Vení a soñar que la vida no se espera No sabes que podrás ser feliz de verdad Vení a esperar, no tardes más De uniforme van formados al colegio Combinados con el auto de papá Y a la tarde el inglés es el recreo Porque madre en el gimnasio siempre está Vení a bailar y salte a ti la madre No puedes tocar y te quiero acompañar Vení a soñar que la vida no se espera No sabes que podrás ser feliz de verdad Vení a esperar, vení a bailar Y salte a ti la madre No sabes que podrás ser feliz de verdad Vení a esperar, vení a esperar que la vida no se espera No sabes que podrás ser feliz de verdad Vení a esperar, no tardes más ¡Vamos! 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 ¡Qué buenas! ¡Vamos! ¡Qué buenísmo! ¡No! ¡Qué bueno! ¡Qué buenísimo! ¡No, no, no Además nos amigamos ¿no? Sí. Sí, nos amigamos ¿Igual lo que hiciste con Mar? ¿Estuvo mal? Sí, 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 ya, ya sé que estuvo mal ¿Te puedo contar algo? ¿qué? ¿¡Sí? ¿Cuándo estábamos cantando con Mar? sentí como unos flashes, unas miradas muy buenas. ¿Sí? ¿Te parece eso? Sí, sí, sí. Me olvidé un trate en la terraza. Sí, loco. Estuvo bueno, ¿no? Sí, sonamos bien. Sí, sí. Además, igual te quería decir que me gustó que nos hayamos mirado como antes. Con ese amor que teníamos. ¿Te parece? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, ¿sabés qué? Sí. O sea, es que sentí muchas cosas. ¿Sabés qué? Sentí los cuerdos que me pusiste eso. Sentí, tarado. ¡Ah, pará! No, Solís, Solís, ¿qué querés? ¡Basta, tiempo terminado! ¡Cortala! Bastante la estimaste. Mi amor, tenés que convencer a Malvinas. No sé, con algo. Por eso no quiero que se vaya. Sí, bueno, yo quiero. Hay que ver si ella quiere. Sí, bueno, pero es la mamá de tu hijo. Fue tu novia, una vez fue tu amante. Ya entendí, ya entendí. No me lo recuerdes. Fue una época donde yo estaba buscando en mi interior a ver qué quería realmente. Mi madre, ¿estás bien? ¿Y a vos qué te parece? Que sí. Estoy en el mejor momento de mi vida. ¡Hola! ¡Hola, Felicitas! ¡Hola! Bueno, bueno, mis amores, se ve que la casa está en orden, ¿sí? La banda funciona estupendamente bien, los chicos se serenaron, ustedes se me casaron, Justina Presa, Bartolomé, bueno, podría haber sido un buen partido, pero bueno, ya fue. Así que aquí ya no tengo más nada que hacer. Felicitas, una última pregunta. ¿Ya terminó? Eh, no. Paz, amor y rock and roll. ¿Ahora sí? ¿Seguro? Bueno, listo. ¿Me voy? Sí, sí, sí. Muchas gracias por todo. Gracias, ¿eh? Un placer. ¿Salvo sola? Vaya, vaya, sí, sí. Conoce la puerta, todo. Están allá después. ¿Se la he visto? No lo acuerdo, ¿eh? Ah, buenísimo. Hasta luego. Bueno. Se feliz, ¿eh? ¿A dónde vas, a tu ronda? ¿A dónde vas? 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 ¿Te vas a quedar acá? ¿Me vas a quedar acá? Es de tu lugar. Te necesito acá. No, no, es que yo convencí al bueno de bueno que largue los planos y que vayamos a misionar por ahí. Pero esta, tu misión, está acá en un lugar mágico. Sí, está actuada. Necesitamos una ama de llaves que no sea como Justina, obviamente, porque no tenés nada que ver con Justina. Muchísimo, muchísimo más agradable estás. Muchísimo mejor. Te necesito acá. Te queremos. No sé, no sé si soy propicia, no sé. Sí, sos propicia. Sí. ¿Qué querés que te paguemos? Te pagamos 10 mil. Cielo. ¿20 mil? Cielo. ¿40 mil? Cielo. No sé, lo que quieras. ¿Qué te parece? Gratis. Vamos. Lo hago gratis. Encima te quedaste. Ay, sí. ¿Por dónde puedo empezar? Gracias. Quiero empezar. ¿Por dónde puedo empezar? Habla con tu novio. Habla con tu novio, que te hice con la obra. Empezamos por ahí, ¿vale? Sí. Felicitas. La valija. Qué contenta estoy. Se nota. Tefí, si venís a guardar... No. Tiago, te vine a pedir perdón. Te traté mal y no es con vos. En serio, es que me da mucha pena amar. Está todo bien, sin rencor. Tiago. Está re mal, ¿no? ¿Y vos qué pensás? Yo pienso que tendrías que parar la cabeza en otro lado. Salir, pasarla bien. Somos chicos. No, no, no da, Tefí. Sí que da. Y para distraerte un poco, podrías salir conmigo. ¿Qué? Sí. O sea, yo qué sé, salir los dos juntos. Charlamos, cantamos. ¿Qué te parece? ¿Qué decís? ¿Vos qué decís, Tefí? Sorry, que te pesen las cosas, gordo, ¿eh? Lo que pasa es que una nunca sabe lo que va a necesitar, ¿no es cierto? Aparte me voy varios días de vacaciones, ¿no es cierto? La planchita, la buclera, los ositos. Para el bebé, los ositos, ¿no? Y me muero muerta. Mirá lo lindo que está el crucero en el que voy a viajar. Yo una vez viajé en uno así, en San Martín con Nike. Lo cruzamos tan bien, ¿no es cierto? Señorita, ese no es. Ese no es, ¿qué? No es el que va a viajar. El que va a viajar es este. Este. Esta, esta, esta. ¿Porquería es la que voy a viajar? Sí. Ah, sí, qué amorosa. Está como de estar talada. No hay posibilidad de viajar en el crucero entonces. Claro, con razón tan barato me salió el pasaje. Bueno, cargue las cosas en la cáscara de nueces, entonces no hay problema. Falta un bolso. Eh, ya lo alcanzo. Empezando el teléfono. Hola. Por fin, por fin. Mavira, ¿dónde estás? Con un pie en mi... crucero estoy. Bueno, levantá el pie y volvete. Gordi, ya te dije que es algo que necesito, que me va a hacer bien, que no me va a pasar nada además. Pero olvídate, te digo que va a estar todo bien. Aparte yo voy y vengo, no va a pasar nada. Cristóbal. Llegaste a decirle algo a Bauer, Malvinas, y están todos muertos. ¿Cómo llegaste acá? Eh, de casualidad, de casualidad. ¿Vos qué haces acá con Cristóbal? Me estás circunstrando. No. ¿Cómo te estás? Estás loco, Margo, ¿qué te estoy haciendo? Agáse escándalo, Malvinas, porque te mato y te tiro arriba. Ah, me vas a matar a mí, estás haciendo tu propio hijo. Estás loco. ¡No! ¡Túbal, cuidado! ¡Ayúdame, Malvinas! ¡Cuidado! ¡Túbal! ¡No! ¡Vení acá! ¡Váltame ahí! ¿Entendiste a cualquiera, Mar? ¡Abrí la puerta, Mar! Te tirás onda, te hago dos de lo peor, nena. Él es mi amigo y también me interesa, ¿ok? Si demasiado te interesa, ¿no? Mar, Martefi lo hace de onda, de amigo nada más. Sí, mucha gente te tira onda a vos, ¡correte! Estás muy histérica, ¿no te das cuenta? ¡Histérica! ¿Crees que te rompa la tienda? ¿Así que te vas a cazar, garquita? ¿Qué? Ahora entiendo por qué me bardeaste tanto. Tiago, escuchame, yo si quería estar con Mar, estaría feliz ahora. ¿Y no estás feliz, imbécil? ¡No, no estoy feliz! Lo que escuchaste recién en la cama estábamos jodiendo, nada más. ¿No te pasa nada, con Mar? No, no me pasa nada. Basta, Tiago, basta, volvés con lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No te la podés sacar de la cabeza? ¿La seguís amando, Ramita? Sí. ¿La más? ¿Sabés qué? Sí, la amo, la amo. Sí. Pero sé cómo son las cosas, Tiago. Ella quiere estar con vos y está perfecto. Si la historia fuera diferente, seríamos la pareja ideal, pero no es así. ¿Qué? ¡No lo puedo creer! Pensé que eras mi amigo, Ramita. ¡Soy tu amigo, Tiago! ¡No! Sí, no, un amigo tiene código. ¡Yo tengo código! ¿Ah, sí? Sí. ¿Sí, tenés código? Sergio y yo conseguimos una oportunidad muy importante. Un trabajo mejor. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, qué bueno, Julia, qué bueno. Qué bueno. Sí, el tema es que... Es en España. Tenemos que ir los cuatro a vivir allá. ¿Qué? Ahí llama, ahí llama. Pero no, ¿qué no me haces? ¿Lo atiende del celular? No, no lo atiende porque yo le dije, porque es un amigo que lo... ¡Ventira, mi papá! Yo ya le dije al oficial que soy tu papá. ¡Me están mintiendo! ¡Me están encontrando! ¡No, no, no! ¡Ey no es mi papá! ¡Ey no es mi papá!